Arturo Jauregui Mendoza, coordinador de la campaña de Constantino Ortiz García, presentó este lunes ante el Instituto Electoral de Michoacán la queja correspondiente en contra de CB Televisión por haber omitido incluir al aspirante a la Alcaldía de Morelia por el Partido Verde Ecologista de México en la mesa de análisis realizada hace unos días. El coordinador de campaña expresó que las razones supuestas por las que solo se incluyó a cuatro de los siete contendientes al Ayuntamiento Capitalino fue por cuestiones de logística y razones propias de la empresa. Argumentan ellos que por cuestiones de logística y razones propias de la empresa, entonces si hay razones propias de la empresa, naturalmente tienen intereses diferentes a una democracia real para todos. Es un tema que te invitan y luego te desinvitan, te mueven el día y luego hacen un debate ese mismo día. Negó que la invitación no haya llegado al candidato, sin embargo insistió que la televisora deja fuera al abanderado del Partido Verde, al igual que a Raúl Morón y César Santoyo. Entonces ellos tienen que tener la suficiente capacidad, si van a comunicar un debate, que son una empresa seria, pues que pongan las condiciones adecuadas para que citan los siete. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!